Con un interior espacioso, tres correas de asiento en todas sus versiones y un equipamiento enfocado en el confort, la Kia Sorento es una gran opción para una familia numerosa. Acompáñame a ver todos sus detalles en esta nueva review de Roselot. La Kia Sorento apareció a principios del 2000 como un SUV familiar de tamaño mediano. Hoy es un crossover que aumentó su tamaño con tal de crear un interior espacioso y además la generación actual presenta un renovado y atrevido diseño exterior. Esta versión es la Front Wheel Drive Full. Al ser un auto muy espacioso, tiene mucho sentido que comencemos por el interior. La verdad que la Kia Sorento es muy muy cómoda y me gusta mucho como tiene distribuido el panel de instrumentos. Todo el equipamiento está enfocado al confort. Tenemos aire acondicionado, radio con pantalla touch, dos puertos USB por corrida de asientos, un muy buen sistema de audio pose y además controles al volante, distintos modos de conducción y por último, tres corridas de asiento. Con lo grande que es la Sorento por dentro, es ideal para viajes largos, ya que sus pasajeros estarían súper cómodos. Pero eso no es todo. La Sorento es increíblemente segura, ya que cuenta con airbags distribuidos por todo el vehículo y también cuenta con muchas asistencias de manejo. De estas las que más destaco son su asistencia de carril, alerta de punto ciego, sus asistencias en pendiente, su cámara de retroceso en 360 que es una excelente ayuda y también su asistente de colisión frontal. Por fuera podemos ver que tiene un diseño bien angulado, lo cual le da un look bastante contemporáneo. Toda su iluminación es LED, tiene espejos eléctricos abatibles y calefaccionados y además tiene privacy glass en los vidrios traseros y unas firmes barras en el techo, en caso de que quieran instalar un puerto de equipaje o algo por el estilo. En cuanto al maletero, cuenta con una puerta inteligente, también tiene una capacidad de 821 litros y por último, la segunda y tercera corrida de asientos son abatibles. Finalmente revisaremos el motor. La Kia Sorento cuenta con un motor bensinero de 2500cc, tiene 178 HP y cuenta con 225 Nm de torque. Este motor consume 8.3 km por litro en ciudad, 11.3 en uso mixto y 14.3 en carretera. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado nuestro video de review de la Kia Sorento. Aprovecho de invitarlo a que visiten nuestra sucursal. También pueden visitar nuestra página web procelot.cl donde encontrarán todas las versiones disponibles y sus distintos colores. Déjenos un comentario, suscríbanse a nuestro canal en YouTube, sigan nuestras redes sociales y nos vemos la próxima. ¡Gracias por ver el video! Gracias.